Las infecciones respiratorias agudas han mantenido un incremento considerable entre la ciudadanía durante las últimas semanas, pues en las instalaciones del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, los índices de atención médica a pacientes que llegan con ese tipo de cuadros clínicos han aumentado hasta en un 40%, dijo el director de ese nosocomio, Diego Mora. Con nosotros también siguen presentándose los casos de infecciones respiratorias altas, en el porcentaje estamos en promedio como se están presentando como el 40%, entonces tenemos un porcentaje alto. Dio a conocer que las neumonías son cuadros infecciosos que se están recibiendo en ese hospital, sobre todo de pacientes con problemas crónicos y en su mayoría de la tercera edad. Neumonías estamos teniendo en promedio como hospitalizados, estamos teniendo como tres por mes hospitalizados, pero son pacientes con factores de riego, que tienen comórbidas que le llamamos nosotros, que son diabetes, pacientes con enfisema, bronquitis crónicas, adultos mayores, ya mayores de 65 años, son principalmente las personas que nos están presentando con neumonías. Ante el incremento de la incidencia de esos cuadros clínicos, se recomienda a la población protegerse de los cambios bruscos de temperatura, específicamente a los adultos mayores y menores de edad. Con imágenes y edición de Erick Bandilla, reporto para las Noticias TVP, Verónica Arredondo.